Tres sencillos pasos para que seas del Barça. Uno, te tiene que gustar el fútbol, el buen fútbol, el espectáculo futbolístico, el tiki-taka. Si te gusta el espectáculo futbolístico, lo pases, que todo el equipo juegue, ver un buen fútbol en los partidos, eres del Barça. Esa es la primera regla, te tiene que gustar el buen fútbol, el ADN del Barça. Esto es muy fácil. Paso 2. Tienes que ser fiel a tu equipo. Siempre animar al Barça en los momentos más difíciles y en los momentos más felices. Es decir, si pierde, animas. Y si gana, animas. Pero siempre hay que seguir animando. Nunca hay que dejar de animar. Nunca hay que dejar de animar. Tercer paso. Tienes que llevar contigo la bufanda del Barça siempre. La bufanda, la camiseta o siempre. Tienes que tener en casa el símbolo del Barça. Porque el símbolo del Barça es lo que representa a la gente blaugrana. Es como dicen, somos más que un club, Fútbol Club Barcelona. Así que, si cumples estos tres pasos, serás del Barça perfectamente. Así que, si cumples estos tres pasos, serás del Barça perfectamente. Así que, si cumples estos tres pasos, serás del Barça perfectamente.